Presenta Gianni, para su línea de filtros de agua para el hogar. Gianni, movemos el agua. Momento de presentar al profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Natalia, Nicolás. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a todo el país. Bueno. ¿Cómo está el tiempo? El tiempo está estable por el momento. Digo estable por el momento porque hacia el final de esta jornada, el avance de cierta perturbación atmosférica va a provocar en su desplazamiento algunas lluvias y tormentas. Lluvias que se advienen al inicio de la primavera climatológica. Y algo que viene bien para el sector rural, para el agro, viene especialmente bien y sobre todo en la región suroeste del país, donde el déficit se ha acentuado. Pero bien, ¿cuál es la situación actual aquí en Montevideo? ¿Cómo está el estado del tiempo en la ciudad? En Montevideo estamos con una temperatura a esta hora de 19 grados. La humedad relativa, 64%. El viento es del sector norte-noreste a una media de 20 kilómetros. Y la presión atmosférica, 1017 hectopascales. Ha comenzado a descender la presión atmosférica. Y vamos a tener un gradual aumento de la nubosidad. Pero veamos el comportamiento de la atmósfera con esta placa. Cierta nubosidad está afectando la región norte y noreste del país. Aún no hay precipitaciones. No obstante, vean ustedes al suroeste de la provincia de Buenos Aires, tenemos una línea de inestabilidad, un frente que va a provocar hacia la próxima madrugada algunas lluvias y no descarto algunas tormentas puntualmente fuertes. Pero bien, ¿cómo se va a presentar el tiempo? ¿Qué es lo que va a provocar esta situación atmosférica en la región norte del país? Mañana jueves, inestable, cubierto con lluvias y tormentas. Las temperaturas, como verán, hasta el viernes se mantienen. El viernes, cierta inestabilidad en las primeras horas del día. Luego mejora. Y descenso de temperatura, aunque muy leve, el día sábado en la región norte. Las mínimas van a comenzar a descender. En el sur, similar comportamiento de la atmósfera. Cubierto, lluvias, algunas tormentas dispersas. Mejoras temporarias hacia la tarde. El viernes, inestable en la mañana, mejorando rápidamente al mediodía. Temperaturas que se van a mantener hasta el día sábado. Y mejoran las condiciones del tiempo el día sábado, con una rotación del viento del norte al sur. En el área metropolitana, mañana jueves, desde la madrugada, algunas lluvias y tormentas. Las temperaturas comienzan a descender levemente, sobre todo la máxima. La mínima, bastante alta. Denota la humedad relativa en la atmósfera. Y el día viernes, ya prácticamente soleado durante el día. Puede prevalecer en la mañana alguna nubosidad, alguna llovizna, pero mejora rápidamente hacia el mediodía. Y el día sábado, si los algo nubosos, periodo de claro. Nos aguarda Natalia Nicolás, un fin de semana estable, con temperaturas muy agradables. Diría yo, primavirales durante el día. Aunque con la noche hay que tener cuidado porque las temperaturas van a descender y mucho. Muy bien. Gracias, profe. Una buena jornada. Que pase lindo. Nos vemos en septiembre. Estamos en septiembre. Presentó Gianni, para su línea de filtros de agua para el hogar. Gianni, movemos el agua. Llegamos al final, Nico. La estoy mirando, miércoles 31 de agosto. Bueno, no entendió el chico.